Leones y leonas, atentos, mira la carta del diablo, cuidado con las tentaciones Leo, estás pícaro, coqueto, mira el tema es que sales un poquito vanidoso, sales como que estás muy merecido, estás como el cuento de la doncella en la torre que espera ser rescatada por el príncipe azul, entonces te dicen que baja del castillo y sal al bosque a explorarlo tú mismo, lo importante es que manejes la humildad, que aprendes a agachar la cabeza no para humillarte, sino para reconocer quién eres y aprovecha Leo para contemplarte a ti mismo, porque recuerda que no todos los aplausos son para ti, también los aplausos son para las otras personas que forman parte de tu sendero de vida, pero esto aplícalo con tu pareja y te están diciendo que se cuide lo que es el corazón y el sistema circulatorio, hablan un poquito también de alimentarse con fruta, es un día también para tomar batidos de fruta, hacer una limpieza, un detox, eso te va a ayudar muchísimo para que también el cuerpo se pueda no solamente asimilar a nivel espiritual, sino para que se pueda contemplar de mejor manera, así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del enfoque, cuando colocas tu intención y la atención en lo que realmente deseas, eso se va a manifestar, lo importante es que seas así como que bien objetivo y bien claro con lo que le estás pidiendo al universo, debes tener mucho cuidado porque el planeta se está moviendo de una manera mucho más rápida y todo lo que pides se te dará siempre y cuando lo hagas desde la luz, desde el amor y desde la conciencia. Señores, hay que tomar conciencia del verbo, de las palabras y de los pensamientos en este momento de tu vida.